La Fiscalía Nacional Económica se encuentra investigando la adquisición de Abugotch por parte de distribuidora Rofil. La resolución de fecha 6 de febrero de 2024, en que la Fiscalía declaró incompleta la notificación presentada por las partes y la presentación de fecha 16 de febrero de 2024, mediante la cual subsanaron los errores y omisiones iniciales. Junto a las declaraciones de veracidad, suficiencia y completitud de información aportada en la presentación, suscritas por los representantes legales de las partes, da inicio a un periodo de investigación para concretar el traspaso. De esta manera, la Fiscalía Nacional Económica informa que corresponde dictar resolución de inicio de investigación con fecha 28 de febrero de 2024. Con esto se está dando un nuevo paso en la adquisición del emblemático supermercado Abugotch por parte de Rofil.